Ya, ya, mua, mua, escucha bebé Que ha pasado mucho tiempo y yo estoy aquí Esperando por ti Mis amigos me preguntan que me pasa a mi A lo cual yo tengo que decir Que no pasa nada, que no quiero nada Que no pasa nada, no quiero nada y aquí no hay nada Que no pasa nada, que no quiero nada Que no pasa nada, no quiero nada y aquí no hay nada Yo sé también que estás aquí, tú para mí, yo para ti Eso no me gusta, eso no me gusta Yo sé también que estás aquí, tú para mí, yo para ti Eso no me gusta, eso no me gusta Que no pasa nada, que no quiero nada Que no pasa nada, no quiero nada y aquí no hay nada Que no pasa nada, que no quiero nada Que no pasa nada, no quiero nada y aquí no hay nada Oye mamacita que ya no te quiero Para de llorar que ya nada te creo Y yo no juego más Y yo no vuelvo atrás Te voy a hacer ver que ya no te quiero Te hace mucho en mí, se apagó ese fuego Y ya por ti no siento nada No siento yo nada Que no pasa nada Que no quiero nada Que no pasa nada No quiero nada Y aquí no hay nada Que no pasa nada Que no quiero nada Que no pasa nada No quiero nada Y aquí no hay nada Yo sé también que estás aquí Tú para mí, yo para ti Eso no me gusta Eso no me gusta Que no pasa nada Que no quiero nada Que no pasa nada No quiero nada Y aquí no hay nada La oligarquía vive No hay más Mua En Melo Music Bass de producer Versus Salón Record Y mamacita Que no sigas rogando Que no hay nada Que no hay nada Mua 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 Mua